Bueno maestros, el día de hoy nos toca ver precisamente el modo, lo que es cuestionario, parte de cómo podemos manejar las calificaciones. Una ventaja, me adelanto, parte de la plataforma de modo, es que si me permite dar ese corte, es decir, evaluaciones del primer departamental, de la primera semana, trimestral, hacerlo por bloques a mi situación, a mi adaptación, si nos lo permite hacer, nos permite descargar estas calificaciones en un formato Excel, es maravilloso, como ya vimos en el módulo 1, precisamente en Excel, ya podemos ahí desarrollar este badaje de evaluación, de acuerdo a los criterios que nos hemos planteado, o que se le hayamos planteado a nuestros alumnos. Es una característica, a mí en lo particular me gustó de esta plataforma, sencillito, sin tanto botón extra, como alguna de nuestras otras plataformas. Y cuestionarios, se van a dar a ustedes cuenta que es muy similar a Teams, incluso en modo a Clarum. Entonces, si ya dominamos, si ya tenemos esa habilidad para crear un pequeño cuestionario para nuestros alumnos, vamos ahorita a observar que no es tan difícil. Y me voy a permitir compartir pantalla. Recuerden que el momento que nosotros compartimos pantalla, en la parte de arriba me manda tres pestañitas, uno que me dice básico, uno que me dice avanzado, y uno que me dice compartir archivos. A mí en lo particular me gusta jugar con el modo avanzado. ¿Por qué razón? Porque me permite navegar por completo, por mi computadora, a través de las pestañas, sin que se pierda totalmente la señal. ¿Qué pasa cuando compartimos en modo básico? Hay veces que detecta el cambio de una pestaña a otra, de un programa a otro, y se queda plasmado, y entonces nosotros creemos que el sistema hizo el cambio rápido. Por eso me gusta jugar con lo que es el modo avanzado. ¿Sí? Dentro del modo avanzado me dice que una presentación como como virtual de beta, ya es algo nuevo que puso Zoom, poner fondos en las presentaciones o en el modo de compartir pantalla. parte de la pantalla, solo sonido de la computadora, o si tenemos una cámara externa. En este caso yo voy a seleccionar parte de la pantalla, que me permite reducir y ampliar el Zoom de lo que quiero compartir, aparte de que me permite estar navegando de un lado a otro. Si ustedes observan, Ustedes están observando parte de lo que es mi navegador. ¿Sí? Se ve papelería de reciclaje, microids, snap camera, adobet, microsoft, pdf destroyer, para destruir protecciones de los pdf, google clarum, prezi, tengo el tube catcher, o sea, nada más estoy escribiendo lo que debemos de estar observando. Ok. Vamos a entrar precisamente a nuestra sesión del modo. Yo ya la tengo abierta, me voy a permitir cerrarlas para para seguir los pasos de cómo puedo entrar. Entonces, si ustedes observan, yo aquí ya tengo este, permítanme bajar un poquito más. Ahí así, ahí está bien, ustedes están viendo también. Ahí está. Entonces la página del modo, www.modo y las características. Le damos iniciar sesión. Si tengo abierto mi correo con el que di de alta como profesor, le puedo dar continuar, se autentifica y sin ningún problema. Si no, el correo y ponemos la contraseña. Antes entra precisamente a lo que conocemos por claro, como es tablón, en este caso es casa. Deja la pestaña de casa. Es donde están todas las publicaciones, todo lo que hay. En este caso, vamos a activar solo las de clase. Y aquí está lo que ha publicado este, el docente de este o dueño de esta, de esta cuenta como profesor. Estábamos trabajando precisamente con prueba en modo uno, que fue la primera. Hicimos prueba en modo tres para ver que efectivamente podemos compartir alguna actividad con diferentes clases. Entonces yo aquí tengo, primero vamos a revisar los miembros, cuántos más se han incorporado. Y me dice que tengo cinco. Sí, como profesor, me voy a permitir agregar a una persona más para va a ser a través precisamente de invitarlo por correo. Vamos a poner r r e s o va y m punto com aquí está. Le mandamos la invitación y esperemos que en el transcurso de de la clase el maestro pueda incorporarse. Entendido. Gracias. Regresamos a miembros y pues todavía no hay nada. Todavía no lo reconoce, todavía no lo admite. Bueno, como repito, esperemos que en el transcurso precisamente de la sesión se pueda incorporar el maestro. Vámonos directo a publicaciones de esta clase. La semana pasada vimos precisamente crear, crear precisamente alguna asignación, alguna actividad que podíamos creerla, empezarla desde cero o es su defecto cargar algún existente. Sí, cargar al existente es cómo reutilizar la publicación en lo que se refiere a a Clarum. Y luego sigue exámenes o depende de la velocidad del internet. Esto lo pueden encontrar como en español, como lo estamos mostrando, como lo estamos observando o en su defecto, en sus palabras o en su vocabulario en inglés que es que es cuestionario. entonces también si yo me posiciono en el examen me da la alternativa de crear uno nuevo, cargar uno existente. Vamos a crear uno nuevo. Le damos crear uno nuevo y bueno, esperamos que reaccione la página y nos muestra esta estructura que me dice del lado izquierdo pruebas sin título, detalles de la prueba y preguntas de la prueba. Las dos opciones del otro lado me dice avance, asignar tres puntitos que me da la opción de impresión, hacer una copia o eliminar. ¿Sí? Una que me dice cerca es verlo más a detalle. Bueno, para empezar hay que ponerle siempre título a nuestra prueba. Entonces, detalles de la prueba y vamos a ponerle título. Me posesiono donde dice título de la prueba y comienzo. Vamos a darle un título ejemplo guión prueba uno guión guión tenemos ejemplo como es el cuestionario ejemplo del primer cuestionario prueba uno mismo. Instrucciones aquí en las instrucciones maestros hay que proporcionar las instrucciones de alumnos si pegamos imágenes o tienen que subir algún material o simplemente tienen que contestar el cuestionario pues las podemos poner si no las puedo dejar pendiente y al último ponerle las instrucciones ok las vamos a dejar ahorita sin instrucciones precisamente para ver las preguntas y conforme conozcamos el esqueleto la columna vertebral de cómo elaborar cuestionarios a través de esta plataforma bueno ya pondremos las instrucciones hay que ver qué me permite hacer para ponerle las instrucciones bueno entonces estábamos acá en detalles de la prueba le doy clic aquí donde dice preguntas de la prueba y como ustedes pueden observar me dice la primera me dice opción múltiple texto de la pregunta me permite adjuntar archivos enlace o agregar algún documento de la biblioteca puedo poner las respuestas o seleccionar la respuesta de la pregunta múltiple de igual forma puedo seleccionar la respuesta correcta de igual forma me permite darle una ponderación y no me permite desafortunadamente décimas sino puro este números enteros me me voy a permitir aquí ver en las décimas en ocasiones las puedes registrar ojo registrar como décimas eso no me implique que me haga la ponderación que me la califique tal como yo sé la cuando utilizo décimas va a depender mucho de la calidad de nuestra permitir poner un ejemplo durante la semana pasada tuve asesoría con algunos de ustedes de profesores en un caso en un caso muy particular la maestra estaba muy espantada porque no le permitía entrar en modo y cuando entraba todo lo que el trabajo que la maestra había desarrollado no aparecía le expliqué yo que podía ser prácticamente de la red o de la plataforma el chiste que después de un segundo intento apareció todo lo que la maestra ya tenía trabajado y ya descansó la maestra en decir ay que bueno que se recuperó entonces este son características a veces de la red para que no se se me angustien segunda característica de la plataforma bueno de cuestionario es que todo lo que hagamos también se va a este reflejar como por ejemplo ustedes observaron que yo le puse .01 y aquí arriba me dice total de preguntas y puntos totales .01 ya lo está registrando ya lo va admitiendo ahorita fui afortunado porque he hecho pruebas y no me permitía poner decimales en este caso bueno si me está permitiendo poner decimales ok vamos aquí en las opciones aquí como ustedes pueden observar también al lado del número uno está precisamente tres seis puntitos si yo le doy clic ahí en los seis puntitos no me permite más que me permite de ahí seleccionar la pregunta y moverla hacia donde yo desee poner al principio al final o otras características que tenemos me dice opción múltiple aquí donde dice opción múltiple está la polomita es decir que hay un menú desplegable le doy clic me dice que puedo poner falso y verdadero opción múltiple respuesta corta rellenar espacios en blanco pareo y respuesta múltiple vamos a hacer un ejercicio de cada uno para poder ver las características vámonos con falso y verdadero aquí en falso y verdadero las siguientes respuestas de aporte de pau en las cuales como tales no las puedo cambiar puesto que me está dando o ya está predeterminada a decir falso o verdadero pregunta vamos a poner hoy es cumpleaños del profesor José Salgado simplemente cierto o falso me permite adjuntar archivos añadir enlaces o agregar algo de la biblioteca aquí también me da un límite máximo de caracteres en que puedo poner de la pregunta cuánto le vamos a asignar a esta a esta respuesta bueno vamos a señales 10 me permite la decimal 9.9 9.2 9.6 y me voy arriba y total de preguntas 1 puntos totales 9.6 la respuesta correcta cuál va a ser cierto falso vamos a ponerle falso y ya en automático se va aguardando esta pregunta abajo tengo la opción de duplicar o eliminar la pregunta abajo me da la opción y me dice agregar nueva pregunta o agregar del banco de preguntas es decir si ya tenemos cuestionarios también me permite agregar preguntas que ya haya elaborado o que ya tenga en otros cuestiones nueva pregunta vamos a seleccionar si y la desplaza o la incorpora en la parte de abajo bueno ya utilizamos falso y verdadero vamos a utilizar ahora opción múltiple pregunta cuando se celebra el día del ejército respuestas vamos a ponerle 19 de febrero con un ente o con el mouse como gusten se pueden desplazar o con las barra la barra de desplazamiento que tiene la flechita hacia un lado la flechita hacia otro lado con una rayita que está en la parte superior de su teclado arriba precisamente de mayúsculas también puedo desplazarme por cada uno de los campos de la plataforma vamos a ponerle 24 cuatro y ustedes tienen la opción de dejarlo en una dos tres cuatro cinco leen opciones múltiples que dicen los los expertos en esto nos dicen que debe de ser de preferencia o recomendación cuatro opciones tres distractores y una correcta si las 9 24 y seleccionamos bueno en este caso está seleccionada la respuesta correcta y vamos a darle la puntuación que deseamos vamos me da la opción de duplicar de eliminar pero quiero que observen si yo me posesiono en la respuesta también me da la opción de agregar este una imagen si esa opción esa opción si ustedes recuerdan en claro es buena precisamente para ponerles fórmulas que a veces no nos permite poner o desarrollar aquí entonces como opciones le dábamos imágenes de cinco posibles respuestas de de fórmulas y que seleccionaran la correcta o podemos poner procedimientos entonces aquí vean observo me voy hacia arriba me dice que el total de preguntas dos y un total de puntos de 9.7 ya tengo vamos a agregar una tercera pregunta utilizamos opción múltiple ahora vamos a poner respuesta corta si y vean aquí simplemente me da la calificación límite de caracteres puedo juntar archivos enlaces o agregar desde la biblioteca duplicar o eliminar respuesta corta colocamos el texto de la pregunta y vamos a preguntar vamos a preguntar este pregunta le vamos a dar digo vamos a aprovechar que me está permitiendo darle décimas y le damos una décima más me reflejo nuevamente hasta arriba y me dice total de preguntas de 9.7 9 no sé por qué se me fue 9 9 9 9 qué es la característica que me estoy diciendo 1.899. Ok, así lo dejamos. Vamos a la siguiente pregunta. Agregar pregunta. Vamos con la 4. Ya vimos cierto o falso. Opción múltiple. Respuesta corta. Que sigue después de respuesta corta. Dice rellenar espacios en blanco. Aquí me dice que tengo que escribir el texto. Use guiones bajos para especificar donde desea que aparezca el espacio en blanco en el texto a continuación. Sí. Y me dice las respuestas. Cuáles son. Puntaje. El límite. Y vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Dime con quién y te diré quién. Entonces respuestas es. Calificación. Aprovechando. Vamos a dejarle el punto. Punto. Vamos a ver cómo me refleja. Sí. Agregamos otra pregunta para ver la opción que sigue. Precisamente de este tipo de cuestionarios. Y me dice. Rellenar espacios en blanco. Ahora pareo. Pareo. A que le suena de pares. Es decir, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Nos da también. Este texto de la pregunta. Podemos. Selecciona. Relaciona. Selecciona. Relaciona. Selecciona la respuesta correcta de cada una de las columnas. En fin, la que nosotros este queramos. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Era el 19 de febrero. Aquí dijimos que era el 24 de febrero. Aquí dijimos que era el 21 de diciembre. Aquí dijimos que era el 15 de septiembre. Quiero poner algunas respuestas adicionales, es decir, distractores. Entonces vamos a seleccionar una respuesta adicional. Vamos a poner listocallización de esto. Vamos a agregar una nueva pregunta. Justamente para terminar de observar. Ya dijimos pareo. Ahora vámonos a respuestas múltiples. ¿Qué diferencia hay entre opción y respuesta múltiple? Precisamente como en Clarum la respuesta múltiple, perdí, una opción múltiple, la mostraba con un circulito y solamente podemos seleccionar una opción. Aquí en respuestas múltiples, también nos da la opción de poder seleccionar varias respuestas. Que sean correctas. Ingresar respuesta. Perdón, todavía no he puesto la pregunta. Ya tenemos nuestra pregunta y vamos a ingresar la respuesta. Perdón, todavía no he puesto la respuesta. Perdón, todavía no he puesto la respuesta. espero que no me regañe la maestra si escribí mal el nombre maestra ND ¿se encuentra? bueno, repito espero que no me regañe por haber puesto si puse erróneamente su su nombre, bueno si no, vamos a H creo que va aquí ahí está si me faltó a alguien maestras no me regañen no me ejemplo no me regañen 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 Y vamos a seleccionar las respuestas correctas. Tenemos lista también puntuación y le vamos a dar 10. Si me dice que mi puntuación ahora es de 140. 10 por cada uno. Entonces. 23. 23. Listo. Podemos darle agregar otra pregunta. Mucho gusto. Vamos a agregar otra pregunta. Y algo que siempre he recomendado es precisamente preguntarles en primera instancia su nombre, grupo y número de boleta. Entonces. ¿Qué necesito para eso? Precisamente una respuesta corta donde diga nombre. ¿Cómo quiero que empiece el nombre? Por apellido paterno, apellido materno y nombres. Sí. Toma. Boleta. Toma. Grupo. Y esta, en vez de que sea la séptima, tiene que irse. Se tiene que ir a que sea la primera. Narinar. Pues vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Eh. أن break, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Listo. Calificación, esta la dejamos sin puntuación. Listo. Ya tenemos nuestro cuestionario con cada una de las opciones que nos presenta. Entonces ahora sí puedo regresarme a la prueba. Ya observé qué puedo hacer. Simplemente le voy a dar las indicaciones a los jóvenes. Voy a contestar. Ya terminé. Me voy aquí a prueba. Me da un avance. Me da asignar. Me da los tres puntitos. Que me dice impresión. Es decir, lo puedo imprimir, hacer una copia o eliminar. Cerca y me dice avance. Vamos a ver aquí en avance. Que me dice la prueba de vista. Este cuestionario tiene error en que debe de corregirse antes de poder obtener una vista previa. Los siguientes elementos tienen error. Pregunta 1. Vamos a ver. Me dice ingresa un número positivo. Es decir, que todo lo que nosotros relacionamos pongamos. En este caso para el modo. Si tenemos que darle una puntuación. Si. Bueno. Tiene que ser un número positivo. Bueno. Ya le di el número positivo. Si. Vamos al avance. Vamos a ver. La pantalla está cargando. Ahí la pueden observar. Esperemos que no. Se tarde. Me está diciendo que mi conexión es inestable. Entonces por ahí ya tenemos un detallito, ¿no? Marcarme conexión inestable. Si. Voy a hacer un reajuste. Se tarde. Vamos a conectarnos a la red que más. Que más señal tiene. Esperemos que no tarde, que no tarde. Si no le damos. Actualizar. Ok. Y me dice. Que ya está. Ojo. Ustedes observan que ya está corriendo un tiempo. Que también lo puedo seleccionar. Eso es a la hora de asignar. No hay ningún problema. Ahorita lo vamos a ver. Esta es una vez. Perdón. Vista previa. Sí. Entonces aquí. Para que nosotros lo contestemos. Y veamos. Hagamos pruebas nosotros mismos. Todavía me acuerdo. Noventa y dos. Once. Ciento once. Cero cero. Siete. No. Hoy es su cumpleaños del profesor. Cierto. Hoy es su cumpleaños. Hay que felicitarlo. Próximo. Cuando se celebra el día del ejército. Si la memoria no me falla. Creo que es el cinco de febrero. Próximo. Cuando celebramos el día del politécnico. Ya donde no lo sepa. Dime con quién andas. Y te diré quién. Eres. Siguiente. Como pueden observar. Automáticamente la plataforma. Nos da la opción de mover. Listo. Próximo. Aquí. Desafortunadamente. No me da una opción de mover. Y se pregunta. Siete. Trece puntos. Ya. 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 Esto es para que nosotros tengamos. Ya deseo continuar. Revisar. Si vi algún detalle. Este. Que no. Me haya. Gustado. Bueno. Les damos salir de la vista. Previa. Y me regresa precisamente. Al cuestionario. Entonces. A lo que significa. Y me falló. Sí. Ya que. Revisé. Cada una de las preguntas. Este. Observe. Observe. Lo que puedo modificar. Este. De cada una de ellas. Bueno. Puedo ver aquí. Que dice cerca. Y es más o menos. Es una característica. De. ¿Cómo se llama? De. Del. Cuestionario. Regreso. Ahí está. Cerca. Quiere decir. Que dónde lo puedo guardar. Que se queda guardado. En los tres puntitos. Vuelvo a repetir. Impresión. Hacer una copia. Eliminar. Asignar. Aquí viene. Lo maravilloso. También. Que. 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 Que puede ser. A la hora de asignar. ¿A quién se lo voy a asignar? A prueba. Vamos a asignarlo. A mis dos grupos. Tanto a prueba uno. Como a prueba dos. Pues ya. Ya que. Perdón. Ya que tengo. Este. Asignado. Eh. Seleccionar una fecha. De vencimiento. Claro que sí. ¿Cuándo será? Bueno. Hasta. Vamos a qué. Veinti. Vamos a veintisiete. Vamos a ponerlo veintiocho. A las oye cincuenta y nueve pm. Perdón. A prueba. Tenemos que a prueba. Sale. Fecha. Aquí vean esta característica. Que. Que también me. Me encantó. Eh. Que me dice bloquear después de la fecha de vencimiento. Aquí sí. Inmediatamente. Me da esa opción. Sin tener que. Ir después al cuestionario. Y como es en. Clarum. Pero aquí sí. Después de la fecha de vencimiento. Se bloquea. Y el contestó. Contestó. Y esta es otra de las opciones. También que me encanta. Límite de tiempo. ¿Cuánto les vamos a dar para contestar? Si mi clase es de una hora. Hora y media. Dos horas. Bueno. Lo podemos programar. ¿Sí? Cuánto queremos que dure. Me dice. Otras opciones. Preguntas aleatorias. Ojo. Y aquí. Preguntas aleatorias. Como también. A la hora que seleccioné. De pedirles nombre. Pues el nombre puede aparecer. Tanto al principio y medio. Como al final. ¿Sí? No me permite ponerle una sección. Como tal. Como en Clarum. O en los formularios. De quiz. O de Google Formular. Que me permite. Poner una. Digamos. Una pestaña. Una carpeta. Y dejar. Una de las preguntas fijas. Y que esa no se mueva. Que se muevan todas las demás. Pero las otras no. Agregar al libro de calificaciones. De progreso. Sí. Tiene que agregar. Forzosamente. Mostrar los resultados. A los estudiantes al finalizar. Aquí. Pues ya depende. De cada uno de nosotros. Que nos permita. O les permitamos ver. Sus resultados. Si no lo deseamos. Hasta posteriormente enviárselos. Bueno. Pues les seleccionamos. Y si queremos que los vean. Bueno. Pues adelante. Lo puedo asignar. En este mismo instante. O programar. Más tarde. Sí. Yo lo voy a programar. Ahorita un poquito más tarde. Vamos a ver. Sí. Y lo voy a programar para el día de hoy. A las. Son las 14. Son las 2. Según mi reloj. Tengo las 2 con 2. Vos que se programe a las 2 con 4. Y asignar. He programado exitosamente. Ya tiene la fecha. Asignado a quien. He entendido. ¿Sí? Aquí está. Publicaciones programados. En fin. Ya lo tengo todo listo. Para que. En unos 2 minutos. O en un minutito. Se. Publique. A los miembros. De mis 2 grupos. Me regreso aquí a. A miembros. Parece que el maestro. Está teniendo. Este. ¿Cómo se llama? Este. Serios problemas. Para poder. Ingresar. De hecho. Ni siquiera. Me. Me está. Marcando. Que haya sido agregado. Que haya aceptado la invitación. Parece. Que tenemos por ahí. Problemas. Maestro. Sí. Maestro. Este. Sigue igual. Sigue cargando. Así como le apareció el cuadrito. Con la nubecita. No ha salido de ahí. Ya lo. Ya lo. Ya lo actualicé varias veces. Ok. Maestro. Entonces. Este. Permítame. Rafael. Perdón. Rafael. Llamo la invitación. Ha tenido. Dificultades. Para ingresar. Entonces. Vamos. A crear. Nosotros. Su cuenta. Para poderlo. Ingresar. Listo. Crear cuenta de estudiante. Profesor Rafael. Puede. Este. Aquí está. Puede copiar. Este. Que dice. RPP. 10. 850313. Que es su nombre de usuario. Y su contraseña. Ok. Ok. Listo. Listo. Maestro. Gracias. Puede ingresar. Hay un modo. Le da a entrar. Donde dice. Correo. O usuario. Ahí pone el usuario. Y su contraseña. Y me dice. Que son 6. Quiere decir. Ya lo tenemos. Ya no más falta. Que usted ingrese. Para poderlo. Para que se refleje. Todo lo que ha sucedido. Listo. Ya estoy dentro. Gracias maestro. Como puede usted observar. Ya se publicó. El cuestionario. De hecho. Lo debe de ver. En la. En la pestaña. Que dice. Casa. Que es. Novedades. Ahí está. Doctor. Me regreso a publicaciones. Para ver. Que efectivamente. Se haya. Publicado. Me dice. Que ya no hay nada. Quiere decir. Que ya está. Programado. Publicado. Precisamente. Este. El cuestionario. De hecho. El maestro. Lo. Lo puede ver. Aquí está. Como ustedes vieron. Ahorita. Regresé a la clase. A publicaciones. Y no se veía. Bueno. Le dio. Al irme a clases. Y volver a entrar. Para que lo pueda reflejar. Y aquí está. Ya publicado. Yo. Mi papá. Dile que. No voy a. Secar la de esa. Que la dejas. Me ayudan con sus micrófonos. Maestros. Por favor. Y ya está. Ok. Eso es. Con referente. Cuestionario. Maestros. Aquí. Como pueden ustedes observar. Yo tengo mis pestañas. Arriba. Aquí. Donde está mi cursor. Que es. Casa. Clase. Calendario. Descubrir. Y mensajes. Pero si ustedes observan. Cuando yo me posiciono en clase. Me desprende una sub. Pestañita. ¿Sí? Y esa sub. Pestañita. Dice. Gestión. De la clase. Lo leído. Y progreso. ¿A qué se refiere? Bueno. Vamos a ver. Cada uno de ellos. Gestión de la clase. Me dice. Y me regresa. A las clases. Que yo tengo. O en las que estoy. Inscrito. Me voy a lo leído. ¿Sí? Aquí me dice. Y me proporciona. Todas mis clases. O me abre. Esta. Esta pestaña. ¿Sí? Donde me dice. Asignados por mí. Todas mis clases. O me enfoco. Solo en una de las clases. Vamos a enfocar. En modo uno. ¿Sí? Y aquí me pone. Y me muestra. Cada una. De todas las actividades. Que yo he publicado. ¿Sí? Ventaja. Me pone. Hora de publicación. Y la fecha límite. Sí. Aquí está. Todo lo que yo publique. Aquí está. ¿Sí? Y me dice. Listo para calificar. Visto. ¿Sí? Aquí me dice. Marcar como revisado. Si ya es. Que lo marque. Aquí me da la opción. De revisar todo el trabajo. Asignaciones. O cuestionarios. ¿Sí? O sea. Aquí me está mostrando todo. Pero puedo verlo. Por asignaciones. O por cuestionarios. ¿Sí? Me dice. Listo para calificar. Me da la opción. De. Marcarlos como revisado. ¿Qué tengo revisado? Ningún trabajo revisado. ¿Sí? Programado. Tampoco. No tengo ya. Mes de trabajos programados. Vamos a revisión. Aquí me dice. Marcar como revisado. Calificar. Marcar. ¿Sí? Si le. Eh. Me dice. Marcar como revisado. 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 mis actividades. Si eso es en lo leído, lo que ya revisé. Ustedes observan, una vez que marcamos como ya revisado, aquí me da la opción de entrar a su trabajo, revisarlo y marcar como revisar. Nos vamos al progreso. ¿Sí? Aquí en el progreso están ¿Cómo se dice? Todos mis estudiantes ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto llevan? Lo que yo puedo calificar, o más bien lo que les he calificado. Por ejemplo, aquí el maestro me dice que ya contestó el cuestionario que obtuvo 22 de 23 este aciertos o que valía. ¿Cuánto equivale esto? Bueno, pues equivale a 10. La maestra ¿Cuánto merece de lo que calificó? En fin, aquí yo puedo asignarles de acuerdo a lo revisado, de acuerdo al porcentaje que yo este, desempeñé con ellos. Puedo ponerles la calificación de acuerdo a lo que revisé. Y así con cada uno de estos. Me da agregar calificación, me dice exportar. Agregar calificación quiere decir si voy a tomar en cuenta un ejemplo. Si voy a tomar en cuenta la asistencia, entonces le agrego una de asistencia y ahí yo determino si asistieron a todas las clases o no. Por ejemplo, agregar asistencia. Ya se agregó aquí. Mil disculpas maestros, está tardando en, ¿Cómo se llama? En cargar, pero aquí debe demostrarles en esta parte de arriba cada uno de los elementos, así como lo mostraba en un claro. Una actividad dos, actividad tres, debe demostrarse. Con este dijimos que era de asistencia. ¿Cuánto va a tener? Diez de once. Este va a tener nueve. ¿De cuánto? De once. Pues la que ya predeterminé, este tuvo diez y así. Ya le estoy dando un porcentaje a la calificación. Me da también la opción de exportar. Yo le doy click y me descarga aquí, observen, un Excel. Este Excel contiene, lógico, todas las calificaciones. Voy a abrirlo. Dejen que cargue. Aquí está lo que les decía él y que le mostraba en la asistencia. Ya me lo puso. Ejemplo uno, ejemplo dos, sea todo lo que colocamos de actividades y que seleccionamos que sume. Aquí están. Si me equivoqué aquí todavía puedo hacer la corrección, en fin, y ponerle total o multiplicarlo, en fin. Lo que ustedes gusten, me voy a permitir cerrar mi Excel para que vean que efectivamente lo descarga. Ojo, en el momento que yo le ponga Mars, dice crear nuevo periodo de calificación. Ya terminé el primer departamental. A partir de que yo le ponga el signo más, todo lo que se publique sumará para el segundo periodo de calificación. Si ya terminé de revisar, ya terminé, vamos a darle más y se asignan. Y me dice no hay ningún trabajo ni nada para calificar. ¿Estamos? Ojo, no puedo eliminar esta. Puedo eliminar la anterior, la 1, ¿Sí? Que me dé la opción de eliminar. ¿Sí? No puedo eliminar esta porque no tengo la, esta como ya fue evaluada, calificada, sí la puedo eliminar. ¿Sí? Ojo, siempre hay que hacer nuestros respaldos. Entonces, a partir de este momento, ¿Sí? Empieza el segundo departamental. Y todo lo que yo publique va a sumarse aquí. Me voy a permitir regresar a clase. Y vamos a compartir para que veamos cómo se refleja. Asignación, cargar una existente. Vamos a ver. Copiar la asignación. Pero ahora ya no se llama ejemplo 7, ahora se llama ejemplo, perdón, 6, 7. Tal y como está, asignar a quién, a mis dos grupos. ¿Sí? Sin fecha de vencimiento. Bloquear después, no. Pero sí asignar a la barra de, este, calificaciones. Vamos a ponerle fecha, que sea mañana. Ahí está, ahora asignar. Listo. Vamos a crear un nuevo examen. vamos a cargar el existente. Tengo ya dos, una prueba sin título. Vamos a cargar prueba sin título. Y ejemplo de prueba. Con este. Y a este le vamos a llamar. Segundo. Ejemplo. Prueba. Uno guión. Preguntas. Dale como está. Creo que no he cargado ninguna. Pregunta. Prueba. Prueba. Prueba en modo. Fecha de vencimiento. Le ponemos mañana. Ella sí. Que se muestren sus. Bloquear después de la minutos. Dejale un minuto. Asignar. Ya vamos a terminar, maestro. Ya vamos a terminar. Entendido. Listo. ¿Sí? Voy aquí a progreso, maestros. Y como pueden ustedes ver, vuelvo a insistir, mis disculpas, depende de la red. Aquí arriba en este espacio debe de estar la asignación que hicimos de la actividad. Y aquí debe de decir este prueba, ¿no? El cuestionario. Pero ya se creó, este, ¿cómo se llama? La cuadrícula de cada uno de ellos. Yo los puedo calificar. ¿Sí? Diez de diez. Diez de diez. Diez de diez. Diez de diez. Nueve de diez. Acá. Diez de diez. Perfecto. Diez. Y de igual forma, puedo exportar. Ya se descargó. Para observar. Aquí está. Ejemplo dos y ejemplo siete. Precisamente, ¿sí? Cada una de sus calificaciones y su promedio. Entonces, como pueden observar, sí puedo hacer la separación. Bueno, pues le damos uno más para el tercer departamental. Y aquí tienen las calificaciones del primero, del segundo y empezar el tercer departamental. ¿Sí? Puedo exportarlas, puedo eliminar ya una vez que tengamos el progreso, marcarlos como leído. Y poder, por ejemplo, vamos a darle click para revisar lo que mandaron. Lo que mandaron, lo que puedan tener. ¿Sí? Y una vez que lo revisamos, ya lo podemos marcar como leído, calificarlo en la parte de progreso. ¿Sí? Marcar. Esta es la que se refiere a calificaciones, maestros. ¿Sí? Está donde dice clase. Bueno, en el momento que me posiciono en clase, se muestran. Luego se esconde. Por último, maestros, ya nada más como observación y lo vamos a retomar en la siguiente clase. Está que dice actividades. Dice nuevo y en cede efecto cargar existente. Nada más lo voy a abrir para mostrarlos. Aquí me muestra ya aplicaciones que se pueden utilizar dependiendo de nuestra área. Ya están diseñadas, ya están elaboradas precisamente por otras universidades, por otro grupo de maestros y no lo comparten. No lo comparten para que podamos utilizar sus aplicaciones son como juegos interactivos precisamente para nuestros estudiantes. Ojo, están diseñados para nivel medio superior y básico. ¿Sí? La gran mayoría, el 99% de estas aplicaciones vienen en inglés. yo les recomiendo son muy útiles precisamente para nuestros maestros este que llevan esta materia. Mil disculpas como dieron, les di el primer clic y no cargó nada. Ahorita ya está cargando, ya está observando. ¿Sí? Y me da publicar actividades, actividades, generador de actividades, mis actividades, reporte. ¿Sí? Ustedes aquí pueden seleccionar este como se dice alfabético, este dificultad más o menos media o alguna. ¿Sí? Y me desafortunadamente como les digo está en inglés, este chino o mandarín japonés y creo que coreano. acceso al portal de Jumpers Star Academy o Academia de Estudio, colecciones, mis actividades, darle en line, agregar una colección, este nueva actividad y en actividades me dice lo que hay en publicación de actividades me manda a, puedo poner una categoría aquí me dice que son de expresión, cuestionarios de expresión, este de iPods, vocabulario y así podemos encontrar, me dice que hay este desde diez cuestionarios, siete, nueve, y este JAL, difícil, este corto, largo, según nuestra pequeño inglés, este sujetos, artes, computación, ciencia, lenguaje, math, si la memoria no me falla es de matemáticas, este galerías grandes, entonces una vez ustedes que seleccionan hay que cargarlo y se publica valga la redundancia de la palabra en nuestro portal de publicaciones los jóvenes le dan a acceder y juegan y nosotros llevamos un registro de cómo lo van este realizando, cómo lo van salvando, tenemos la opción de quitarlo, claro que sí, posteriormente, este lo veremos la semana que viene un poquito más detallito para que veamos cómo lo podemos utilizar o si hay maestros que le quieren dar una mayor explotación a ese tipo de galerías, pues adelanto. Maestros, dejo de compartir y eso es lo que se refiere al cuestionario y básicamente calificaciones maestros. que le